... Grupo Comunica ha preparado una programación especial... ...para este 24 de diciembre... ...especial Nochebuena en Puente Genil Televisión. A las 2 de la tarde arrancamos con la muestra de Belénes Particulares... ...a las 4 y media, muestra de villancicos escolares... ...a las 6 de la tarde, amplio reportaje cargado de imágenes y entrevistas... ...Navidad en Puente Genil. A las 8, saca bola, especial Nochebuena. A las 8 y media, reportaje Navidad en Cordovilla. A las 9 y media, emisión de la Misa del Gallo... ...desde la Parroquia de Jesús Nazareno. A las 10 y media, Grupo Comunica desea a sus abonados... ...Feliz Navidad. A las 11 de la noche, muestra popular de villancicos. Y a la 1 menos cuarto, concierto de Navidad a cargo de Fausto Jiménez. Acompáñanos en este día tan especial. Programación especial de Nochebuena en Puente Genil Televisión. Grupo Comunica.